¡Wow! ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Bueno, hoy les traigo un video muy pedido, muy demandado, que tiene que ver sobre este revoque fino a la cal, que la verdad vino a resolver todo. Para mí vino a resolver todo lo que tiene que ver con las preguntas que más me hace la gente, que es, ¿qué onda las paredes de barro con las lluvias? ¿Se lavan, se diluyen las casas? ¿Te quedás sin casa en la primera lluvia? No, gente, no, no pasa. Y mucho menos pasa con este revoque, que la verdad es muy simple y muy efectivo. Con este revoque fino tenés casa de barro para rato sin hacerle nada. La verdad que durante mucho tiempo estuve buscando fórmulas simples de revoque fino para la protección de mis paredes exteriores, pero siempre me choco con la realidad de que no son fórmulas las que aparecen, son pósimas. Te dicen, tenés que agregarle agua de arroz y ponerle un poco de engrudo y también agregarle aceite de lino y también emulsión asfáltica. Y vos decís, no, pará. Si tengo que hacer todo eso, no hago nada. En este caso, la verdad que el revoque fino que vengo a traerles es muy simple, tiene simplemente tres ingredientes y el resultado hasta ahora es el mejor que encontré en la prueba de revoque fino que vengo haciendo desde que estoy en esto. Vale aclarar que la cal es un material totalmente compatible con las paredes de barro y al mismo tiempo, si bien el material que nos traen acá está industrializado, la cal es un material natural, así que acompaña también la idea de cuidar el medio ambiente y ser más amigables con lo que tiene que ver el medio ambiente en este tipo de construcciones. Así que bueno gente, no descubrí nada, simplemente mezclé tres ingredientes, hice una prueba y me dio este resultado que hoy estoy acá para compartirlo con ustedes y espero que se sorprendan y se motiven, como yo, a hacer su casa de barro, a revocar sus paredes, dejarlas lindas, protegerlas y saber que tienen casa para rato. ¡Vamos a ver el video! Bueno, acá están los tres ingredientes principales. La baba de tuna, que se puede tranquilamente tamizar si querés, yo la voy a dejar así como está. La arena que ya está tamizada y la cal aérea, que vendría a ser el milagro, calidad superior. Cal aérea hidratada, se ve como mucho más refinada que la cal hidráulica que solemos usar. Y acá vamos a preparar la pasta de la cal, que es lo primero, esto va a ser simple. Acá hay tres medidas de arena de esta medida, así que va a ser tres de arena, uno de cal y bueno, solamente vamos a usar la baba de tuna, no vamos a usar agua. Tratemos de usar en lo posible baba de tuna. Si nos quedamos cortos con la baba de tuna, bueno, le mandamos agua, pero en lo posible tratamos de usarla así. Acá puse en otro balde estos recortes de tuna. Esto estuvo en el tacho anterior desprendiendo baba durante tres días y ahora ya lo pasé a esta y bueno, sigue sacando baba, así que lo vamos a aprovechar todo lo que se pueda, al máximo. Arranco con la pasta de cal y después armamos la mezcla. En una tarde cualquiera, voy a imitar al hornero, abrazaré el suave barro, entre canciones y besos, y haré mi casa redondo. Bueno, como vieron ahí, traten de hacerlo a modo de lluvia, van tirando la cal de a poco y lo van mezclando. A veces eso solo se complica, pero bueno, tratemos, el objetivo es que quede la menor cantidad de grumos posible. Hay que tratar de no pasarse con el agua, así que vayamos tirando con cuidado. Igual le falta. Esto va a andar bien. En realidad lo que yo quiero es hacer una prueba con esta cal que no la conozco, es la primera vez que trabajo, así que vamos a ver el resultado. No me quiero poner a hacer un pastón grande con la hormigonera hasta no hacer una prueba así con esto. En caso de que esto funcione, simplemente hacemos las mismas proporciones adentro de una hormigonera. O sea, preparamos la pasta de cal, tiramos la arena tamizada con la baba de tuna y listo. Como cualquier pastón, de revoque fino. Y le abriré muchos ojos a los bellos horizontes, pa' que la luz la inunde con lazos de tierra y cielo. Vamos a ver el resultado de esto mañana cuando tire un poco. Aparte mañana parece que llueve, así que lo vamos a hacer a prueba de todo. Pero ya si esto funciona bien, hago un pastón más grande y me animo. Pero bueno, para probar esto nos va a servir. Fíjense que quedó bastante lindo, derechito, lindo. Muy bien, me he agachado un poco, así me ven. Vamos a ver qué pasa con este revoque y la reacción al agua. Antes quiero contarles que ya lo agarró por lo menos dos lluvias seguro. Y una de las lluvias fue bastante castigado acá abajo más que nada. Y bueno, acá está. La verdad que el resultado es fantástico. Vamos a hacer pruebas de todo tipo. Primero el agua, después lo vamos a empezar a romper. Vamos a ver qué pasa una vez que mojamos el revoque del otro lado. Así que arrancamos con una simple lluvia. Fíjense que si vemos arriba, por ejemplo, el barro se va a ir diluyendo. Y acá no está pasando nada de eso. Y le estamos dando de lleno. Vamos a aumentar el chorro, digamos, que sea más violento. Le voy a hacer con una manguera, pero bueno, voy a estar yendo a cerrar la manguera cada rato. No quiero eso. Bueno, vamos a ver qué pasó. Acá ya estoy viendo una cosa. A ver. No, no, está bien. Está bárbaro. La verdad. Respecto a lo que es el agua, me parece que ya está recontra probado. Está bárbaro. Quiero que absorba bien, que lo chupe para ver qué pasa en la pared del lado adentro. Después lo que pasa con el roce, después el mojado, la verdad que no es que se ablanda y se va a salir ni nada. No, la verdad que está buenísimo. Me voy a quedar en un lugar. El estado no cambia. Por más que el agua le dé de lleno, no cambia. No, ese es el problema. Quizá la constancia del agua puede ser que vaya perdiendo algún granito de arena y demás, pero... Miren la diferencia entre el mojado al lado de tierra y el mojado del lacal. La tierra se va, abandona el barco y la cal sigue ahí sosteniendo el revoque. Así que el revoque de cal cumple muy bien su función. Estoy dando bastante duro. Bueno, lo primero que veo ahí que me interesa es el hecho de la humedad que le llega al barro. A la pared de barro. Fíjense que en la primer capa se ve lo mojado, pero cuando raspás un poco más, como se ve ahí... Miren, al toque ya está seco. Perdón. Miren, al toque ya está seco. Piensen que le pegué con el agua, me bajé todo el... Me bajé todo esto. Un litro y medio de agua constante y pasó un poquito a la tierra y después ya el toque en la tierra está seca. Yo me imaginaba que la absorción iba a ser más. La resistencia me encanta. Muy buena, la verdad que esto es recontra probado. Muy buena. Llegamos al barro. Voy a tratar de moverme lo menos posible. Miren, lo mismo que allá. Miren esa capa de humedad que tiene el barro y es para el toque y ya está el barro seco. Es muy poquito lo que absorbió. Acá lo muestro más de cerca. Fíjense que ya tiene el revo caracal, tiene la capa húmeda y después viene la parte seca. Es muy poco el espesor de la capa húmeda. Listo. Vamos a revocar toda la casa. ¡Tarru! Un entorno de colores y de vuelos Con ese mundo invisible De los celestiales cuerpos Y haré de mi casa un árbol de duende y hadas pleno Que nos traigan muchos dones Como en los libros de cuento Bueno, hay varias formas de aplicar el revoque. Yo tengo mis momentos, a veces las he dado de una forma, a veces de otra. Creo que la más eficaz, si te acostumbras con la llana, esta no es la mejor porque es muy dura. Pero hay llanas más blandas, que copian, entonces es más fácil. Pero bueno, si tenés esa llana, esta es la mejor para mí. Me parece importante que cuando levantamos para arriba, hagamos esto. Para que vaya repartiendo uniformemente esa carga. Esa llana no me gusta nada. Es más, voy a usar la plástica que es la que más me gusta para... Para terminar de arreglar, pero no tanto para esto. Para esto sirve, usamos la llana plástica. La pared no está arregla, está muy regular, entonces no me enrosco demasiado en los detalles. Está como está. Acá se ve una curva que baja mucho y bueno, entonces es muy difícil dejarla recta. Esta quedó mucho mejor porque esta sí la hice arregla, pero bueno, esta no. Y no solamente no la hice arregla, sino que está muy irregular, muy mal hecha. A mí la verdad que la rectitud, la prolijidad y todo eso, mucho no me preocupa. O sea, me gusta verla recta, pero todo lo que hay que hacer para que quede recta, que no es mucho, lleva más tiempo nada más, no me detengo mucho tiempo en las cosas, entonces... Bueno, además, momio, hay que dejar que tire un poquito. Que tire quiere decir que deje que se oree, que pierda un poquito la humedad, porque apenas lo ponemos, que está muy húmedo, si le queremos pasar esto, se empieza a desprender y es más complicado. Dejamos que seque un toque y ahí le empezamos a pasar así para que vaya sacando lo que sobra y que vaya haciendo, no sé si se llega a ver acá, los pozitos, para que donde haga falta lo completás. Y listo, y lo vas llevando. Y hay lugares en donde está irregular, como acá que tiene una línea, lo vamos presionando y se va haciendo una sola cosa. No hay que dejar que esto se endurezca mucho, porque trabajarlo después es más complicado. Obviamente que no se endurezca en el momento, ¿no? Un día u otro no... ya está, esto no lo puede mover. Pero bueno, tratar de que tampoco dejarlo una hora porque ya es más complicado. La llana plástica me encanta. El que sabe usa fratacho. Si querés animarte y probar con fratacho, bárbaro. Acá yo no me gasto con el fratacho porque la pared no está derecha. Entonces el fratacho lo que hace es dejarla perfectamente con la línea recta que ya tiene la pared. Entonces vos no tenés pozo, no tenés nada, simplemente pasás. Pero bueno, acá en este caso estoy simplemente tratando de copiar como estaba la pared lo mejor posible. Y que no me pase esto y con esto ya voy simplemente tapando. Y listo. Que no me queden pozos y nada más que esto. Acá, cuando es así lo termino de otra forma que también es como ustedes lo pueden hacer. También así va muy bien hacer el fino. Es otra forma. Generalmente es más lento pero es más fácil también de llevarlo. Porque vas por pedazos respetando ese pedazo. Cambio con la llana, vos, pum. Lo que quedó, quedó. Entonces, nada. Esta es una forma también muy prolija de hacerlo. Y más controlable. Y además esta me gusta porque cada cuchareada tiene una presión individual. En cambio de llaneado es como que bueno, es todo muy general a los tumbos. Hay mucha diferencia entre la prolijidad que pude manejar en esta con esta. Esta está bastante bien porque estaba muy bien derecha. Eso para que se den cuenta que un revoque grueso cuando está prolijo hace que después la pared termine más prolija. La cuchara está buena a usarla, ¿eh? Úsenla. Entiendan que el tiro es, ¿viste? Que los albañiles mandan ese látigo. Es clave porque si acompañas así, es como que no sé, no sé por qué. Vos lo ves a los albañiles que ya tiene... Y vos decís, dale. Hace falta. Y después uno se pone igual que yo. Más que esto no le puedo dar de amor a la pared de un baño. Así que... Si les gusta, buenísimo. Y si no, después dan un video y me cuentan cómo lo hicieron. El tema de las grietas, que es algo que siempre me preguntan. Yo las grietas chiquititas no las tapo. Digamos, estas grietas que están acá no van a influir en el resultado del revoque fino. Ahora, si las grietas son muy grandes, sí. Te recomiendo, como hago acá, por ejemplo. Que no eran grietas grandes, pero eran medianas. Y no cuesta nada. Le pegás como una especie de masillada con el mismo material del revoque grueso. Ya con eso, tema resuelto. Pero no te vas a poner a tapar estas grietas. Que no te van a molestar tampoco. Ni en el momento de aplicarlo, ni en el resultado. Dos y medio metros cuadrados. En un balde bien cargado de revoque fino. Está bueno, ¿eh? Lindo número. ¡Suscríbete! 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 Mirá lo poquito que me sobra